Durante el debate de esta sesión especial por el azúcar, todas las bancadas unificaron criterios. Yo creo que lo más importante es eso, Tucumán está unido, no hay partidos políticos, no hay colores paulíticos, no hay banderas políticas, sino que todos defendemos Tucumán, defendemos nuestra principal industria, defendemos a los trabajadores tucumanos, defendemos a la economía que es la que más llega a todos los sectores de Tucumán, la que más como que derrama hacia todos los sectores, no hay pueblo que no se vea beneficiado con la industria azucarera, así que para nosotros es muy importante mantener esto, y bueno, por eso vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que ordenancias irrisorias como esta que sacó el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba no se repliquen en otros lugares y para que esta sea declarada inconstitucional. Vivimos en un mundo que privilegia a lo lai, que privilegia que está bien, entre comillas está bien, pero que estas normas no son fundadas, no son razonadas y puede haber ejemplos en otros lugares. Y obviamente que eso va a afectar el consumo de azúcar. Primero poco, después mucho y finalmente va a afectar severamente la industria, nuestra industria. Y en eso tenemos que estar atentos y gestionar y hablar y discutir para que esto no... Y hacer docencia, por eso proponíamos también la creación de una comisión que eduque y pedirle al Ejecutivo que genere campañas nacionales donde demuestre que el consumo de azúcar, como debe ser, razonable, responsable, no es perjudicial para la salud. Hay temor, hay temor de que esto pueda copiarse en otras ciudades, no solamente de Córdoba, sino del resto del país. Y reitero, los argumentos son falaces. Si estuviéramos hablando de algo concreto que perjudica concretamente a la salud y hubiera un reemplazo natural mejor, estaríamos hablando de una cosa distinta. Pero acá no hay reemplazantes naturales mejores y además el consumo de azúcar no es perjudicial, salvo que se consuma en exceso. Creo que se ha tocado una fibra muy sensible del pueblo tucumano que es la industria azucarera y vamos a salir a defenderlo.